Hola chicos, ¿qué tal? Pues bienvenidos a otro episodio de su podcast RGCA y me vuelve a acompañar el buen Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal chicos? Pues el día de hoy, como les quedo en deuda y de hecho lo hablamos ese día, vamos a hablar del Red Dead Redemption 2 y obviamente del 1. Hablamos del Red Dead Redemption 2, perdón, vamos a hablar del 1. Y ya saben, sería con spoilers totales y ya se la llevó Luis a la mera hora. De varios que la pidieron, pues él va a ser el efectivo porque pues haría hasta ese sentido, ¿no? Pues si él fue el que habló del 2, pues que hable también del 1. Y pues eso amigos, vamos a empezar y si quieres empieza tú Luis y pues básicamente pues ¿qué opinas? Pues yo creo que el Red Dead 1 fue uno, bueno, todavía sigue siendo un muy buen juego, pero cuando recién salió, cuando fue su estreno, fue uno de los juegos yo creo más así como innovadores, diferentes, algo atrevido podría decirse para ese tiempo porque estábamos más acostumbrados a juegos como estilo Call of Duty y Battlefields, incluso los Need for Speed. Y fue algo como un aire diferente que le dio a los juegos y pues no nos quedó debiendo nada, porque tiene pues muy buena historia y ni se digas del DLC de On Dead Nightmare. Ah, sí. También estaría bueno tocar ese porque pues sí. Sí, es otro tema aparte, sí, sí. Sí. Pues yo decirles que pues sí es de, o sea, si hablábamos, una vez ya hicimos el tema con Charly, con Gonzalo, de nuestros juegos favoritos de la, bueno, de ese grupo, nuestros juegos favoritos y yo hablaba que mis juegos favoritos pues es el Fallout 3, luego era mi casa en Fallout 4 y luego era este juego, el Red Dead Redemption 1. Y la verdad es que sí ha sido un juego que he jugado muchas veces, tampoco yo diría que he jugado otros juegos más que no son mis favoritos que este, pero sí hay algo en este juego que la verdad para mí, o sea, para mí sí es de los mejores juegos que existen en la vida ever, ¿no? Así, este, y este, o sea, sí se me hace totalmente una obra maestra, o sea, se me hace así pues como que fue algo inesperado, dijeras tú, fue algo tampoco tan extraño, pero sí fue padre que se hizo, pues de hecho, es lo que yo hablaba la otra vez contigo del 2, o sea, yo pensé que iba a pasar con un poco lo que, con el Last of Us, ¿no? Que iba a ser uno y se acabó y pues ahí es como cuando lanzan este, el micrófono al aire, ¿no? Y dicen pues ya, o sea, yo ya dije lo que tenía que decir y se acabó, ¿no? Pero este, pero pues no, hay una segunda parte y vean, vean ese episodio en el que hablamos de ese, pero este, sí, o sea, para mí es un juego pues irrepetible, pues o sea, es algo que ocurrió y, y me emociona mucho que ocurrió y, de hecho, planeo jugarlo otra vez este año. Sí, la verdad, pues, yo no tengo la posibilidad de, de jugarlo porque, pues no lo tengo y mi control del PlayStation 3 ya no, no funciona. Oh, ya. Este, ajá, digo, está también en la tienda de Xbox. Sí. Y es retrocompatible con la One, pero, no sé, o sea, hay cosas donde el dinero, pues, tiene que... Sí, no, pues, sí, claro. Este, pero obviamente que sí volvería a jugar Red Dead 1 también. O sea, como quien dice, lo tuviste y lo vendiste o algo por el estilo. Eh, yo lo jugaba con, con un amigo. Él, este, él me lo prestaba y ya, pues, yo lo, lo terminaba o me lo daba un tiempo y ahí yo se lo regresaba. Correcto. Y yo, yo lo llegué a tener, creo, creo, si mal no recuerdo, lo, lo, lo compré para 360 y yo en verdad lo quería para Play 3 porque según venía como con algo, la de Play 3 como que siempre, bueno, siempre Rockstar un poquito como a PlayStation le da como ciertas ventajas, pero en eso en particular venía como con algo que era, era algo de una banda o algo por el estilo que era como una misión extra y pues dije, chale, ya, ya me la perdí, ¿no? Pero nunca, nunca la encontré, de hecho, pero lo he jugado en 360 y lo, lo, lo tengo, o sea, lo vendí y luego lo, lo, como lo tengo es en digital para PlayStation 3. Así es como, tengo la edición completa y pues digamos que, pues, fue esos juegos. Yo casi he de decir, lo he mencionado en otros capítulos, que casi, casi no me gusta comprar mucho en digital, pero ya si compro en algo en digital, que lo sigo haciendo, es cuando ya digo, es que esta madre ya es para siempre, o sea, porque luego suelo comprar a veces, muchas veces, este, de hecho, juegos que ya vendí y así le voy haciendo y me sale, yo sé que es como gastar más, pero por alguna razón lo hago y es de, pero... Pues, es que hay juegos que valen la pena tenerlos simplemente, a lo mejor no los jugarás a diario, ¿no? O a lo mejor, este, pues eran viejitos, pero pues son esos juegos que fueron especiales para ti, la verdad. Sí, exacto. O que, que no son fáciles de encontrar simplemente en disco, que no, que, pues el disco es, o es muy viejo, o ya no hay gente que anda vendiendo eso. Por ejemplo, el Red Dead 1 yo no he vuelto a ver una copia física. Y, pues, o sea, igual yo tengo juegos que casi no los juego, pero, pues, los tengo porque son especiales. Por ejemplo, de todos mis juegos de la Play 3 en digital, este, decidí comprar The Last of Us y el Gran Turismo 6 porque fueron juegos que les dediqué muchísimo tiempo. Este, y de todos los juegos físicos que tuve en el Play 3, nada más me quedé con el GTA 5 y el Battlefield 3 porque igual fueron los juegos que, que me marcaron mucho y que les dediqué mucho tiempo. Órale. Sí, justo eso, o sea, por decir, de hecho, varios de Rockstar los tengo en digital y dijeras, tú, pues son juegos a los que regresas como para salir del aburrimiento, como ahorita, nada más mencionarlo, ojalá para ustedes ya no estén, pero, pues, seguimos en cuarentena y ahorita justo, pues, es muy buen tiempo para, pues, para, pues, los videojuegos nos quitan el aburrimiento y, este, y, pues, para volver a jugar juegos viejos, etcétera. Entonces, este, sí, justo el Red Dead, o sea, sí, yo algo también he mencionado es de que hay juegos como que siempre yo me he dado cuenta que los juego una vez al año y creo que este juego está dentro de esos, más diría el grande Photo 4, pero, pero, bueno, ya hablando como de momentos de la historia, cosas así, yo nada más quería mencionar que creo que este juego, si lo resumimos a una escena que yo diga, no, esta, esta escena para mí es así, legendaria, pasa a la historia de las historias y así, es cuando llegas a México y te subes al caballo y empiezas a sonar una canción, no me hace el nombre de la canción, pero es como que, tú sabes de qué momento hablo, ¿no, Luis? Sí, 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 o sea, de hecho se repite un poquito en el Undead, bueno, es otra canción más, más acá rockera, pero lo que voy es de que ese momento la verdad es que es, o sea, te da, ¿cómo se le dice? Escalofríos, o sea, que dices, este cuate es justo, creo que es a la mitad de la historia o cuando vas a México, pues, y es como un momento en el que el personaje de verdad, o sea, pues ya está bien metido en eso de encontrar a los, a sus compañeros con los que él estaba y contra los, o sea, ya están en la insumisión, ¿no? Pero es un momento como que muy, pues muy especial, la verdad, es un momento así como que irrepetible, pues. Sí, es este, ¿cómo decirlo? Son de esos momentos del juego que tú dices, bestia, esto se puso serio, se puso... Como, bueno, hay, hay, hay varios momentos, yo creo que para mí los mejores momentos o los como más marcados fue la muerte de Dodge, la muerte de, de este, John Marston, y cuando llegas a México, porque, pues, este, mexicano viendo a México dices, ah, vaya, algo, algo chido, ¿no? Sí, sí, sí. Como que te das cuenta de que, de que te gusta simplemente de que, eh, estén representando a tu país, o bueno, ese es mi punto de, de vista. Fíjate que he oído que, bueno, no lo he oído de mexicanos, ¿no? Bueno, no con mucha gente he hablado, la verdad, del juego, pero en general he oído que mucha gente no le gusta toda la parte de México, yo no diría que es mi parte favorita, pero sí me gusta mucho porque dijeras tú, bueno, yo creo como mexicano se sienten unos representados, pero fíjate que dentro de lo que de repente, digo, fuera de que mencionen a veces malos nombres o que sea, la verdad se escucha que el que está hablando no es mexicano o lo que sea, creo que hay varias cosas, o sea, que a mayor o menor medida, digo, no con, no me, no me, yo no me digno de ser conocedor de la historia de México, pero sí hay como que varios como metáforas o indicios que te hablan de la revolución, porque es cuando está pasando, que, que se ven representados en otros personajes que son ficticios ahí en el juego, pero como que, por decir, el, el que se llama Abraham Reyes, o sea, es Emiliano Zapata, o sea, ¿sabes? O sea, es clarísimo, ¿no? O por decir el que es el, ahí se me fue el nombre del general, no me acuerdo, pero es el, contra el que pelea Abraham Reyes, o sea, ese güey es como tipo Porfirio Díaz, es como una mezcolanza de muchos personajes que sí fueron, pues, o sea, y es padre porque logras ver que lo que te dice el juego, que creo que es muy padre, que todo eso es todo un momento, que, o sea, critica muy fuerte al pueblo mexicano, pero también a su gobierno, pero al mismo tiempo te está diciendo que, pues, la verdad, aquí no hay buenos y malos, o sea, ¿no? Como que creo que eso está muy padre del juego, o eso es algo que yo me llevo, pues, de esa, de toda esa sección de México que está muy, a mí me gusta mucho. Pues, yo creo que esa parte de México fue fundamental porque simplemente el juego, pues, está en esa época, en el auge de la revolución, están ahí todos los conflictos, está justo en el mero año, este, además de que, este, como así, yo creo que de cierta manera, pues, cambiaron nombres y a lo mejor algunos hechos para evitar problemas o conflictos con algún país, etcétera, algo así, como lo que hizo, este, Wolfsteinstein con su versión alemana, que no, que no hay banderas nazis, que no, Hitler no es Hitler, en fin, este, pero, es, yo creo que está muy bien marcado, por así decirlo, da una buena impresión su parte del juego en lo que es el contexto de la historia mexicana, además de que, pues, o sea, sí se siente chido que, así como ver, o, porque, o sea, yo creo que en algún momento todos hemos llevado la historia de México a la escuela y como que ciertamente aburre o algo así, así que ver la historia de México pero desde un videojuego es como diferente y ya ves, como que le puede dar gusto. Igual en el Red Dead 2, este, pues, cada vez que hay alguna mención mexicana o hay personajes mexicanos o incluso hasta la ropa del, del Red Dead Online, este, pues, como que te da gusto que esté ahí, saber que tienen como esa, este, aprecio o como esa ideología de, de que haya variedad y que no sea solamente vaqueros, sino que había, pues, charros y los, los guerrilleros, todo eso. Sí, oye, pues, pues, dijiste un punto muy interesante que fue el de, que sí, cierto, o sea, luego, es justo eso, o sea, luego como que vemos la historia, dijeras tú, en la escuela y nos la cuentan de una manera tan aburrida o a veces como ni que te la imaginas, ¿no? Como que dices, ¿cómo? O sea, pero aquí digo, de alguna manera, dijéramos, o sea, bien o mal, pues, lo están tratando, ¿no? De representar y, y hasta dan ganas de saber más, ¿no? De esa parte que realmente dura bastante, pero siento que podría haber un juego de eso, o sea, ¿no? Este, y, y ahorita algo que dijiste que, fíjate que sí, cierto, se nos olvidó mencionar esa parte del Red 2, y ahorita me hiciste que me acordara. Creo que estás hablando de eso cuando cantan la de Cielito, Cielito Lindo, ¿no? Sí, así es. Esa parte está muy chida. Ajá, de hecho, pues, lo que es este, Javier, en la historia del Red 2, pues, luego anda ahí, andan cantando, andan hablando en español. O sea, a mí, a mí me gustó mucho el personaje Javier, así que, pues, se fue del lado de Dodge y que no se quedó con Arthur ni con John. Sí, sí, sí. Fíjate que me cayó mejor en el 2 que en el 1. Bueno, lo conoces más, ¿no? Pero, pero creo que en el 2 como que, eh, hay algo ahí que dijeras tú que podía haber, podía haber sido que se fuera al lado de, de John porque se llevaban bien, pero, pero, pues, bueno, pasaron cosas. Y, este, y algo que quería decir, fíjate que, que otro punto que dijiste que creo que estaría padre comentar, que era el de, la muerte de Dodge. Justo, ¿sabes? No sé si has visto una película, hay varias películas que toman como ese, digamos, como esa, como concepto, no sabría cómo decirle, pero lo que me gusta mucho del personaje de, de Dodge en este, en el 1, es que hay una película, perdón, que se llama Apocalypse Now o Apocalypse Ahora, no sé si la has visto. Eh, creo que no. Bueno, te la recomiendo, es una guerra, es una, una guerra, una película de la, de la guerra de Vietnam y la película se trata, es que esa es como el, esa es, te la pongo porque es como emblemática lo que quiero decir, o sea, se trata como de, el concepto es de que a alguien lo mandan a un lugar que tiene que ir y llegar por alguien y lo tiene que traer o simplemente le hablan que esa persona es muy, muy cañona, ¿no? Y esa película se trata de eso. Y lo que voy con este juego es de que, algo que me gusta mucho del Dodge, de este, del primer juego, es que realmente, o sea, sí lo ves, pero lo ves hasta el final, o sea, es alguien que te lo mencionan y 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 como que tú te haces una idea de quién podría ser, pero creo que cuando ya lo llegas a ver en la montaña y, o sea, esa escena de la montaña cuando ya no le queda más espacio para irse para atrás y escapar, más que, pues, este, lanzarse al vacío, este, está cañona porque con esas pocas líneas que tiene te da a entender todo, o sea, y dices tú, órale, qué interpretación, ¿no? O sea, le quedó muy bien al actor, a Rockstar le quedó muy bien y, este, y es así una escena que tú dices, güey, o sea, este cuate se ve que, se ve que se querían, o sea, pero también, a otra onda, ¿no? Pero se ve que era como su papá, pero al mismo tiempo se ve que era como, ¿cómo te explico? Como que al mismo tiempo es de esa gente que, pues, se muere y, ¿cómo dicen? Se muere y todo, pues, por la espada, ¿no? O sea, no, no va a dejar que nadie, este, le gane, pues. Entonces eso está cañón porque. Le gane, exacto. Le, básicamente eso es lo que le dice, ¿no? Le dice algo así como, o sea, nosotros ya se nos acabó el tiempo, a ti también, y pues si tú te vas a estar dejando, pues yo no, ¿no? Y si me tengo que suicidar, pues me suicidio. Entonces, como que está muy, muy cañón esa escena. Sí, pues, Dodge, o sea, casi no salió en el, en el uno, no fue tan como mencionado como en el dos, pero pues en el dos vimos lo, lo poético que es, como que tiene ese aire, este, que le gusta el drama, que, que, este, piensa las cosas que va a decir y como que traece esa mentalidad de, pues, de tratar de estar un paso adelante y ser, por así decir, el héroe o ser lo mejor de sí mismo. Pero, pues, vamos viendo poco a poco cómo se va corrompiendo a sí mismo, cómo va traicionando a diferentes personajes, cómo deja que sucedan algunas cosas, como fue, por ejemplo, cuando dejó en el Red 2, que, pues, dejó que John, este, lo, lo matan, lo, lo dejó prácticamente a su, a su voluntad, y, pues, John, él no esperaba que John regresara, y, pues, sabemos cómo termina eso, siendo John el que termina cazando a toda la, este, banda, Banderline. Ándale. Pues, sí, este, ahora sí que creo que lo que ayuda mucho el del dos, que, bueno, está padre también comentarlo aquí, este, que es, este, que, como que el uno, digo, queda muy claro que, pues, que John es el bueno, ¿no? Pero, y también, digo, en el dos de alguna manera, pero, como que también te hace decir así, como, pues, es que también tenían sus, sus razones, ¿no? O sea, como que, si te pones tantito a pensar y dices, pues, no estaban tan mal, o sea, o sea, bueno, digo, cada quien vio por su lado al final, pero también te hace cuestionar un poquito al personaje de John, pues, en ciertas instancias. Sí. Sí. Y, este, ¿sí? Pues, por ejemplo, yo siento que, que John siempre desde un inicio fue muy manipulable. Ajá. Y, este, se dejaba como, por así decir, influenciar por, por algunas personas, o sea, y poniendo como, por así decir, haciendo como una fachada de que era lo, lo correcto, pero yo creo que John nunca tomó como su propia iniciativa, como lo fue diferentes personajes que, pues, decidieron ir por su rumbo, o lo que hizo Dodge de que, pues, separar la banda e irse por otro lado, o simplemente, eh, Artur, que, pues, decidió, sabía que estaba mal lo que estaban haciendo, o que ya eso no iba a funcionar, y, pues, intentó salvarlo, pero no se pudo. Ándale. Y, pues, John, prácticamente, lo que hizo él para sobrevivir fue lo que le dijo a Artur. Vete ahora y, pues, cuida de tu familia. Y ya, después, pues, lo, lo mandan a pasar a la banda. Siguiendo hablando del, del uno, pues, otra, otra de las cosas que creo que está muy padre, y ya, bueno, un poquito lo dijimos, que es, este, bueno, el, 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 a mí lo, algo que yo, de hecho, cuestionaba un poco del dos, era que ya ves que, pues, que es antes, ¿no? Entonces, yo decía, eh, como que a nivel tecnología, de repente, a veces, noto que en el dos, hay cosas que, bueno, en el uno, lo más cañón, pues, es los automóviles, ¿no? Y las pistolas semiautomáticas, y la pistola esta, la Browning, que es como una ametralladora, ¿no? Entonces, logras ver que, y el, bueno, y el tren, o sea, hay muchas, hay como que mucha tecnología que dices, órale, o sea, están en un punto en donde ya empieza la era industrial, y al mismo tiempo, pues, la era de antes, ¿no? Así es. Pero, pero, a lo que voy, bueno, del uno, me gusta un poco más, porque toca varios, bueno, pues, es que es toda una era, dijeras tú, de cambio, pero, lo que me gusta es que empieza literal en el campo, y acaba en la ciudad, bueno, tipo ciudad, ¿no? Y, este, es una parte importante. Sí. Pero, este, como que, a lo que voy con todo eso, es de que, algo que creo que hace muy bien el juego, es, o sea, de que te intereses, como de, como, o sea, la ciudad, la que es la de Blackwater, es muy, realmente es chiquita, pero todas las misiones que pasan ahí, como que son muy chidas, o sea, te meten un poquito de, o sea, realmente el juego, sí habla de un buen de cosas, o sea, hasta toca el tema de los indios americanos, o sea, este, de la, de la ciencia, ¿no? Este, porque hay un, hay uno que es un científico, me acuerdo, un personaje, y así, o sea, muchas cosas, ¿no? También hay, también, bueno, creo que algo que sería padre comentar, y yo creo que tú también lo sabes, es este, esta cuestión del personaje que es como un, pues, se supone que es el diablo, que es un cuate que trae un sombrero, que es misterioso, ¿no? El hombre misterioso, entonces, este, toda esa parte yo no la sabía hasta muy después de que pasé el juego, como unas dos veces, luego ya me metí a investigar, pero se me hace muy chido porque, o sea, ya ves que todas las veces que se le encuentra, o sea, literal, al final le dice, no le, o sea, le dice todo, pero tú no lo entiendes, ¿no? Hasta que luego ya lo, como que un poquito donde se devela que él es algo raro, es cuando le dispara y, pues, no, no le causa ningún efecto, ¿no? Pero todas las misiones como estas, este, secundarias o como de la interrogación, están bien chidas, o sea, desde ahí, desde canibalismo hasta un señor que quiere volar en una máquina de vuelo, ¿no? Algo así. Ajá, sí, o sea, si nos ponemos a mencionar cada misioncita de, o cada easter egg que hay, o cada, así como referencia que da el redhead, pues tenemos igual mucho rap. Sí. Porque, pues, por ejemplo, eso del tema del, del diablo, del hombre misterioso, pues, está muy interesante, así como también algunos, este, easter eggs como que a veces había como casitas o como caballos, donde, pues, había pasado algo y te quedas así de, ¿qué onda? Ajá. Y, pues, es como que te da ese interés de investigar un poquito más las cosas o, o, también así como cosas curiositas como lo del hombre que quería volar. Ajá, eso está. En su máquina. Está bien padre. También otra. Eso, Steve. ¿Sí? Ah, eso me gusta de, de Rockstar, bueno, de sus juegos, de que siempre, no, o sea, no es solo la historia principal y ya está, sino que, pues, después de la historia principal, pues tienes, este, para rato, jugar para bastante rato. Sí, y creo que, por decir, en varios de los temas de estas misiones, como que se toca mucho el tema de, digo, fuera del señor este del misterioso, como que muchas veces se toca el tema en el que, creo que por lo menos en dos instancias, se hace cuenta, él va, es que hay una misión de una, es como una predicadora y ella te pide, bueno, no te pide medicina, de hecho te dice que la dejes en paz y cuando tú vas a traer la medicina o algo por el estilo, ya te das cuenta que, pues, ya no está, ¿no? O hay mucho eso de que regresas y ya no existe o se murió o es así como que, no sé, pues, o sea, como que te pone a pensar que, pues, que el tiempo pasa y al mismo tiempo hay muchas cosas que él se imagina o como que son moralejas, no sé, es raro, pues, y creo que es de los únicos juegos de Rockstar, bueno, contando obviamente el 2, pero que lo hace, pues, porque luego ya ves que, pues, muchas son de chiste, ¿no? O son como graciosas o algo por el estilo, pero este juego, varias misiones de esas, te quedas pensando, o sea, dices, órale, ¿qué pasó? Sí, este, pues, hay muchas cosas que, o sea, yo creo que el Red Dead sí tiene su parte así como cómica, el 1 y el 2, hay misiones que, pues, te causan una sonrisa o te hace reír, pero hay como también cosas muy serias, este, en ambos juegos, como cosas de la ciencia o algunos personajes bastante misteriosos o simplemente cosas que te sorprenden, cosas que no, no esperabas ni en la vida real y, pues, puede que sucedan, puede que no, puede que existan, puede que no, y que, pues, están ahí representadas en el juego y es como agradable tener esa variedad de cosas para, así, pues, eh, tener un buen rato pasando al juego, investigando. Sí, sí, bueno, ya igual para finalizar, porque ya estamos llegando al tiempo, yo nada más creo que, o sea, algo que me gusta mucho es que creo que, así, de verdad lo creo, que hicieron un listado así de, a ver, vamos a hablar, pues, del viejo este, ¿no? ¿No? Y, pues, uno a lo mejor tiene luego como ideas muy, pues, los vaqueros, ¿no? Los vaqueros, los caballos, este, las balaceras, este, los duelos, eh, y, pues, ya, como que hasta ahí me da mi cabeza, ¿no? Pero a lo que voy es que realmente creo que ellos como que sí hicieron un análisis de todas las cosas, o sea, si se podía hacer una mención de una cosa en específico, lo van a hacer, o sea, y de verdad que me impresiona, de todas las veces que he jugado el juego, por decir, bueno, ya nada más para mencionar esa, la, o sea, todo el personaje este que, que es como un comerciante que vende, este, aceite de serpiente y todo eso, o sea, eso es un tema bien específico y, y como que creo que no cualquiera lo maneja y hay varias, hay, hay, hay varias misiones que te hablan de eso, de, ¿no? Entonces, me gusta un buen el juego por esos detalles y, este, y cada vez que lo juego como que le saco ahí un poquito más, ¿no? Pero, pues, bueno, ya, para finalizar, Luis, ¿tú qué nos dirías? Pues, a mí lo que me gusta mucho de Rockstar es que siempre hacen su, su investigación, ¿no? Que, pues, o sea, por ejemplo, ese tema de, o sea, yo creo que si le hubieran dado ese juego a otra desarrolladora, hubiera sido muy aburrido. Sí. Este, se hubiera centrado como, ¿quién dice tú? En, o sea, en las tabernas, en el aguardiente, el, las balaceras, los duelos, todo es tierra y caballos y ya está. Ajá. Y, pues, ya no, o sea, el juego, no, no recuerdo bien qué, qué año era, como 1910, 1912, por ahí, ¿no? Ándale, ajá. Y, pues, o sea, eran tiempos donde ya iba a iniciar la Primera Guerra Mundial, o sea, ya había varios inventos, pues, como, ¿quién dice? Revolucionarios, o ya habían pasado varios eventos que marcaron la historia en sí. Y no es así como que nada más tenían los revolvers y ya está, sino que, pues, ya existía una buena variedad de armas o de vehículos o simplemente de avances en la ciencia y todo eso. Sí, esa, toda esa parte está súper interesante, porque sí es como todo un capítulo de eso, pero, pero bueno, amigos, los vamos a dejar con eso, díganos qué opinan, nosotros, la verdad, yo he de decir que sí somos muy fans, este, nada más así, igual como duda, porque ya hablamos del 1 y el 2, Luis, ¿te gustaría que hubiera otro Red Dead? ¿Crees que vaya a haber? Pues así, yo creo que si me hubieras hecho esa pregunta sobre un Red Dead 2, te hubiera dicho, no, no creo que hubiera un Red Dead 2, pero pues tenemos un Red Dead 2, así que si me preguntas si va a haber un Red Dead 3, yo sinceramente te digo, lo dudo mucho, pero pues nunca se sabe nada de Rockstar, no sabemos qué va a ser el GTA 6 o cuál va a ser su próxima entrega o si va a haber otro Red Dead, pero pues eso lo sabremos en 10 años, porque cada red, bueno, este red tomó 10 años prácticamente. Sí, no, pues es que tú tienes razón, fíjate que no me había hecho esa pregunta, pero sí es cierto, quién sabe, quién sabe, sí, pero creo que es algo que este, bueno, yo la verdad lo pensaba intocable, pero pues ya me di cuenta que no, que sí se puede todavía expandir Ah, exactamente, este, a lo mejor yo creo que podría ser un Red Dead 3, continuando la historia de el hijo de John Marston, pero pues sería ya una historia aparte, o sea, después de la de John Marston, porque ya quedaron muchos cabos, este, atados, como quien dice, ya no hay muchas cosas de luchar o por qué vengar, a lo mejor vengar a su padre, ¿no? Pero pues ya sería una sola cosa. Sí, lo que sería interesante es que, pues es que realmente, digo, si esos juegos sí son de vaqueros, o sea, sí tienen eso, pero también creo que en un momento interesante podrían simplemente que se traten juegos de venganzas, o sea, y no sé, que sigan la línea del tiempo o algo por el estilo, pero pues ya veremos qué ocurre, pero este, pues eso es eso, amigos, muchas gracias, y pues sigan viendo más contenido en el canal, y pues nosotros seguiremos haciendo más contenido, órale, hasta luego. Adiós.